Y seguimos con esta línea informativa, vamos a viajar a Ucrania. Puntualmente a Yerson, donde Rusia evacúa civiles ante la contraofrensiva ucraniana. Son alrededor de 5.000 personas por día que se están evacuando de la región, que recordemos está conquistada por Moscú al inicio de su operación militar. El ejército ruso aseguró que más de 5.000 civiles eran llevados diariamente hacia la margen izquierda del río Dnieper y difundió imágenes de soldados organizando esta salida. Las autoridades impuestas por Moscú en Yerson, una de las cuatro regiones que Rusia se anexó a fines de septiembre, instan desde octubre a los civiles a abandonar la zona para convertirla en una fortaleza militar ante el avance ucraniano. Las fuerzas rusas tomaron Yerson en las primeras semanas de su operación militar en Ucrania, iniciada a finales de febrero, pero las tropas de Kiev buscan ahora reconquistarla con una contraofensiva lanzada en el mes de septiembre y que ya estarían surgiendo algunos efectos porque Rusia comienza a evacuar los civiles desde allí.